El grito nacional de antorcha que ha sido la lucha contra la pobreza se ha complementado ahora con un grito de justicia que se concreta en la revolución sano y salvo de don Manuel Serrano Vallejo que es sin ninguna duda un secuestrado político una víctima de la guerra sucia de la política mexicana venimos el día de hoy a pedir justicia la justicia que nos ofrecieron prácticamente a los cinco minutos de que se llevaron contra su voluntad don Manuel Serrano el gobierno federal sabe perfectamente bien lo que está ocurriendo la Secretaría de Gobernación sabe con toda claridad de dónde viene el golpe por lo menos tiene más pistas de quién es que nosotros mismos nos tenemos que disponer a defender a la organización y a levantar sus banderas el año que viene y todos los días los que nos queden en este planeta y en esas banderas irá en primerísimo lugar la bandera del regreso sano y salvo de don Manuel Serrano compañeros y vendremos el día 2 de enero de 2014 a pedir justicia y si es necesario que vendamos todos los días y cada día más hasta que nuestra cadena humana llegue desde el Zócalo hasta los Pinos Estas fueron las palabras de Homero Aguirre Enríquez vocero nacional del Movimiento Antorchista buen día a todos nuestros televidentes y a nombre de la titular de este espacio informativo Edna Hernández lo saluda a su amigo Jesús Anaya comentándoles que el día de ayer se realizó una cadena humana en la avenida Paseo de la Reforma y Eje Central Lázaro Cárdenas aquí en la capital del país y también en las principales calles de por lo menos 10 estados de la república esto para denunciar la ineficiente intervención de las autoridades federales y estatales en el caso y secuestro de don Manuel Serrano Vallejo que ya lleva 81 días de cautiverio este es el reporte de nuestros compañeros más de 5 mil personas provenientes de distintos municipios del Estado de México formaron una cadena humana de más de 5 kilómetros en la capital del país para denunciar la lentitud de las autoridades estatales y federales en el caso del secuestro de Manuel Serrano Vallejo padre de la alcaldesa de Ixtapaluca Marisela Serrano Hernández que a 82 días de ocurrido continúa sin ser solucionado El gobierno federal sabe perfectamente bien lo que está ocurriendo la Secretaría de Gobernación sabe con toda claridad de donde viene el golpe Homero Aguirre, vocero nacional del Movimiento Antorchista solicitó la intervención del presidente de la República, Enrique Peña Nieto en lo que es considerado un secuestro político que busca someter a la organización social a través del miedo La denuncia pública contó con el respaldo popular y se realizó sin afectar la vialidad Denunciaron además el alto grado de inseguridad y la falta de obras y servicios en la entidad mexiquense gobernada por Herubiel Ávila Villegas En estos últimos meses los secuestros se han incrementado será por las fechas aquí lo vemos por una presión política esto más que nada es una presión política y yo al menos en lo personal no he visto ningún cambio Está muy bien así sin afectar el tráfico Los inconformes anunciaron nuevas jornadas de protesta con un mayor número de personas ¡Gracias! 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 Es un gusto que nos haya acompañado en una emisión más de Antorcha TV Los invitamos a ver el día de mañana nuestra revista de arte por el canal de YouTube M Antorchista Eso es todo por hoy Que tenga un buen día